Me escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra, Abraham, en buena música. Muy contentos de poder proclamar este momento tan bello. ¿Cuál es el momento bello? De decir que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Gracias Padre del Cielo. No me canso de agradecerte, de saber que tú eres tan bueno, tan bueno Padre. Que da el sol para malos y buenos, que da la lluvia para justos e injustos. Que cada día comprendemos más el amor tuyo y queremos y anhelamos Señor dejarnos amar por ti. Muchas gracias Padre. Quiero agradecerte por la señora Isidra. Pase adelante. ¿Cómo están queridos raduyentes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es buen día para que nos arrepientamos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de haber ofendido a un Dios tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, compasivo y fiel. Ese es nuestro Dios. Les saludamos muy cariñosamente y les damos bienvenida a la bienvenida para este programa de fiesta en el cielo. Así que bueno, con el corazón y los oídos bien abiertos para decirle al Señor, aquí estoy Señor. Quiero escuchar tu voz porque lo que mayor le damos importancia es más que nuestras palabras, ahora la palabra del Señor, porque esa es la que cambia y transforma nuestra vida por la palabra nos trae a nosotros el aumento de nuestra fe. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que atentos a lo que el Señor hoy en este día nos quiere regalar. Así que buen día para todos. Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído y ni siquiera pensado. Vamos a ver si ponemos atención para que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué vamos a recibir? ¿Cómo estamos nosotros en este momento para saber que todo esto es Pentecostés? Toda esta manifestación del Señor es Pentecostés. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted, en ese hombre viejo? Bueno, hombre viejo, me refiero a varón y hembra, ¿no? Cuando un avión está sobre la pista tiene encima la ley de la gravedad, que lo mantiene como clavado en la tierra. De pronto ingresa el piloto en el avión, pone en marcha los motores, entra en acción entonces la ley de la aerodinámica. ¿Cómo? Entra la acción de la ley de la aerodinámica. Y el avión es liberado por una fuerza superior y puede elevarse. El hombre viejo, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra indiferencia, el mundo que nos rodea, gravitan sobre nosotros y nos reducen a una vida puramente material que se caracteriza por falta de piedad, por la carencia del gozo y la serenidad y la poca vivencia del amor. Cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida, cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida, cuando le permitimos que controle nuestra vida, quedamos liberados por medio del Espíritu Santo de la fuerza del hombre viejo en nosotros. Comienza entonces nuestra elevación espiritual, la vida en el Espíritu que se caracteriza por ríos de agua viva que producen en nosotros una vida abundante y hace aparecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Palabra del Padre Hugo Estrada. ¿Quién es ese Padre Hugo Estrada, Isidora Méndez? Es un sacerdote de Guatemala. De Guatemala. Sí, muy guiado y movido por el Espíritu del Señor. Como todo sacerdote tiene esa grandeza y esa presencia del Espíritu Santo en cada una de sus vidas, como la tenemos cada uno de nosotros también, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero en ellos hay una forma muy, muy especial que el Espíritu del Señor habita en cada sacerdote, porque, fíjense, ellos con invocar la presencia del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor por la acción poderosa del Espíritu Santo. Y, claro, ese sacerdote tiene que tener esa gracia y ese llamado y ese sacerdote según el sacerdocio de Cristo Jesús el Señor. Por eso qué bueno, ¿verdad?, que los sacerdotes tengan claridad y la alegría de llevar con mucha altivez y alegría en su corazón el llamado que tienen del Señor de ser sacerdotes según el sacerdocio de Cristo, según el rito de Melquisedec nos dice la palabra, pero es verdad, según Cristo Jesús el Señor, el sumo y eterno sacerdote. Así que bueno, qué bueno que nosotros tenemos este regalo en nuestra iglesia, que también cuando vamos al sacramento de la confesión, por la gracia y el poder del Espíritu Santo que reside en cada sacerdote, recibimos del Señor a través de ellos el perdón de nuestros pecados. Por grave que sea nuestro pecado, ellos tienen la gracia del Señor de perdonar en el nombre del Señor y por la remisión de la iglesia tienen esa gracia especial de que nosotros recibamos la libertad, la liberación de cualquier situación de pecado. Por eso, ¿cuál es el pecado que no se perdona? El que no se confiesa. Por eso vayamos al sacramento de la confesión, recibamos del Señor este regalo maravilloso porque la confesión ha sido instituida por el Señor el día después de la resurrección. Es un regalo regalazo que el Señor nos ha dejado en nuestra iglesia. Por eso, qué bueno que podamos cada día reconocer la presencia del Espíritu Santo en cada sacerdote que está a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que conocemos, que vamos a la Eucaristía, que, bueno, tenemos esa gracia del Señor a través de ellos, de recibir muchas, muchas bendiciones. Por eso, el santo cura de Arte decía, entregadme un pueblo sin sacerdotes y yo os entregaré un pueblo lleno de lobos. Entonces, eso lo entendemos y eso lo comprendemos cuando hay una manifestación para que nosotros tengamos revelación. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. No ha pensado usted que, yo voy a volverle a leer esto porque me llama muchísimo la atención, Isidra Méndez. Cuando un avión está sobre la pista tiene encima la ley de la gravedad. ¿Tiene qué? La ley de la gravedad, que lo mantiene como clavado en la tierra. De pronto, ingresa el piloto en el avión y pone en marcha los motores. Entra en acción entonces la ley de la aerodinámica. Y el avión es liberado por una fuerza superior y puede elevarse. El hombre viejo, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra indiferencia, el mundo que nos rodea, gravitan sobre nosotros, gravitan sobre nosotros y nos reducen a una vida puramente material que se caracteriza por la falta de piedad y por la carencia del gozo y la serenidad y la poca vivencia del amor. Cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida, cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida, cuando le permitimos que controle nuestra vida, oiga Isidra, cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida, cuando le permitimos, porque no es un, ¿cómo que dijo el canta a la mesa? No es un, no es un preso de lujo, o sea que lo tenemos porque está dentro de nosotros, pero si nosotros no lo dejamos actuar, pues es eso, un preso de lujo. Cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida, cuando le permitimos que controle nuestra vida, quedamos liberados por medio del Espíritu Santo de la fuerza del hombre viejo en nosotros. Comienza entonces nuestra elevación, elevación espiritual. Estamos entendiendo, ay, esto me parece muy bello. Comienza entonces nuestra elevación espiritual, la vida en el Espíritu que se caracteriza por ríos de agua viva, que producen en nosotros una vida abundante y hace aparecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Cuando Jesús no es un copiloto en nuestra vida, sino el Señor, cuando Jesús no es un copiloto en nuestra vida, sino el Señor de nuestra existencia, cuando con sed ardiente nos acercamos a Él y le entregamos el vaso de nuestro corazón para que lo llene, entonces los ríos de agua viva comenzarán a brotar dentro de nosotros. Sin gozo podremos experimentar que estamos llenos del Espíritu Santo. Palabras de Hugo Estrada, Padre Hugo Estrada. Me encanta leer y releer para aprender, leer y releer. ¿Ustedes saben cómo es el título del libro? ¿Cómo es el título del libro? Dice el Espíritu Santo en la Biblia y en nuestra vida. El Espíritu Santo en la Biblia y en nuestra vida. Porque eso es justamente de ahí donde ha salido esa maravilla y esta experiencia de Él de hablar de esa forma del Espíritu Santo. Y nuestra admiración por el Padre Hugo Estrada, que plasmó ahí todo lo que, la manifestación de lo que sucedió de Vaticano II en adelante. Vamos entonces. A una pausa y ya volvemos. En esta radio compartimos música de buen contenido. Natividad, 117 FM. Tu emisora católica, las 24 horas. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. De verdad que dejar actuar y conocer quién es la persona del Espíritu Santo, como nos dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica sobre el Espíritu Santo, es persona divina que está en el centro de nuestra fe, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que ha venido a causa del derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso, en una parte del Evangelio de San Lucas nos dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuento de serias que estuve ardiendo, pero antes tengo que pasar por un bautismo de sangre. O sea, tenía que primero ocurrir el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús el Señor. Su muerte, su pasión, su muerte, pero luego, después de la resurrección, derrama su gracia, derrama su espíritu, tal como Él lo había prometido a los discípulos. Y por eso nace nuestra iglesia, porque nuestra iglesia nace del costado abierto de Cristo Jesús el Señor. En la Biblia nos dice, siguiendo un poquito los pasos de este Padre Hugo Estrada, nos habla tan hermosamente, dice, el Espíritu Santo fue el que inspiró las escrituras de la Biblia. El Espíritu Santo fue el que inspiró las escrituras de la Biblia. Él fue quien los usó con sus virtudes y defectos para que se dejaran invadir por la palabra de Dios y la pusieran por escrito. Por eso la Biblia es un libro diferente con respecto a todos los demás libros de la Biblia. ¿Cómo? Del mundo. Él dice que dejó que los escritores sagrados pusieran, a pesar de sus defectos y todo, pero que ellos se dejaron invadir por la palabra de Dios y la pusieran por escrito. Y por eso la Biblia es un libro diferente con respecto a todos los demás libros del mundo. ¿Un libro diferente? A todos los demás libros del mundo. El Espíritu Santo es el maestro indispensable para penetrar en la Biblia. Sin su ayuda, el libro sagrado se convertiría en una selva oscura, como la que se perdió el poeta Dante. Jesús, en una oración al Padre, nos abrió los ojos para que no pusiéramos barreras a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, dice el Señor. Gracias, Padre, decía Jesús, porque has revelado estas cosas a las personas sencillas y las has concedido a los sabios y se las has escondido a los sabios y entendido. Gracias, Padre, decía Jesús, porque has revelado estas cosas a las personas sencillas y las has escondido a los sabios y entendidos. Eso está en Mateo 11.25. El orgullo es muro de contradicción contra los ríos de agua viva que el Espíritu Santo quiere desbordar en nosotros. El orgullo es un muro de contención contra los ríos de agua viva que el Espíritu Santo quiere desbordar en nosotros. La autosuficiencia, el estar lleno de nosotros mismos, le impide al Espíritu Santo llenarnos de la humildad y, en cambio, ese árbol verde que atrae la lluvia de gracia del Espíritu Santo de Dios. La humildad es, en cambio, el árbol verde que atrae la lluvia de gracia del Santo Espíritu de Dios. En la Sagrada Escritura, Dios nos ha ido exponiendo el plan de salvación y esta revelación del Espíritu no llegamos solos, sino en comunidad, en iglesia. San Pedro muy previamente nos hizo ver que la Biblia no es de interpretación privada. Muchos se han inventado e ingresado a la Biblia creyendo tener hilo directo con el Espíritu Santo. Las consecuencias han sido fatales con la Biblia bajo el brazo. En muchos son los que han fraccionado la única iglesia que Jesús fundó. Con la Biblia bajo el brazo, unos le llaman blanco a lo negro y al revés, a lo negro blanco, a lo blanco negro. Tenía razón San Pedro, que es el primer papa, cuando advertía que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia ha sido entregada no a los individuos personalmente, sino a la iglesia y es dentro de la iglesia donde hay que interpretarla. Escuchemos a Monseñor en este momento para que nosotros podamos, bueno, seguir así hablando en esta experiencia que el Señor nos está dando. La oportunidad de saber que el Espíritu Santo quiere hacer cosas muy extraordinarias en cada uno de nosotros. A ver si oímos, escuchamos. En el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de San Pedro, hay una expresión que nos anima y es que se nos dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas que unidas entre sí y engarzadas en la gran base que es Cristo, formamos parte del nuevo santuario. Somos piedras vivas. Es una expresión curiosa porque ninguna piedra es viva. La piedra es un material inerte, muerto, que tiene su fuerza, que tiene su destino, tiene su objetivo. Pero nosotros, gracias a la acción de la Pascua, que somos piedras, somos piedras vivas. Piedras vivas que se unen a las otras. ¿Para qué? Para constituir el santuario. ¿Y qué es el santuario? La presencia viva de Dios en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, allí donde vivimos y compartimos con los demás. Estamos construyendo el santuario y también estamos construyendo como parte de ese santuario la iglesia. La iglesia viva. Una iglesia que no es simplemente el templo. El templo son piedras que sirven para crear una casa. En este caso, un local como los templos, las cabillas, las catedrales. Pero las piedras vivas son para construir el gran santuario donde hacemos presente a Cristo Redentor, al Padre que nos invita a ser hijos suyos y al Espíritu Santo que nos convierte en sus templos. Por eso, ser piedras vivas gracias a la acción salvífica del Señor es un privilegio, es un honor, pero también un compromiso. No dejes de ser piedra viva unida a las otras piedras vivas gracias al único y verdadero cemento que no nos va a despegar. Ni de Cristo, ni de las columnas, ni de las otras piedras. Ese cemento es el amor de Dios que se ha manifestado precisamente de manera muy particular en Jesucristo y sobre todo con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección. No, gracias, un señor bendito sea Dios que el Señor le siga dando vida en abundancia a nuestro buen señor Mario Moronta. Somos piedras vivas, sí señor, somos piedras vivas y unidos en esa gracia especial que el Señor nos ha dado para que nosotros formemos ese templo que es precisamente la reunión de muchos con la confianza y la seguridad de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso necesitamos la ilustración de nuestro Señor Jesucristo que dice El que tenga sed venga a mí y el que crea en mí de su corazón, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con esta manifestación que el Señor nos regala. Una alegría muy grande que nos da el poder decir a través de Radio Natividad Cosas como esta que estamos tratando de que ustedes y nosotros tengamos esa Pentecostés porque siempre es Pentecostés. Importantísimo esa manifestación del Señor. Escuchemos nuevamente, por favor, al Monseñor Mario Moronta, que el Señor le siga dando la salud y la alegría de poder ser transmisor de esa manifestación del Señor en su corazón. Escuchemos. En el Nuevo Testamento, sobre todo en las Cartas de San Pedro, hay una expresión que nos anima y es que se nos dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas que unidas entre sí y engarzadas en la gran base que es Cristo, formamos parte del nuevo santuario. Somos piedras vivas. Es una expresión curiosa porque ninguna piedra es viva. La piedra es un material inerte, muerto, que tiene su fuerza, que tiene su destino, tiene su objetivo. Pero nosotros, gracias a la acción de la Pascua, que somos piedras, somos piedras vivas. Piedras vivas que se unen a las otras. ¿Para qué? Para constituir el santuario. ¿Y qué es el santuario? La presencia viva de Dios en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, allí donde vivimos y compartimos con los demás. Estamos construyendo el santuario y también estamos construyendo, como parte de ese santuario, la iglesia. La iglesia viva. Una iglesia que no es simplemente el templo. El templo son piedras que sirven para crear una casa. En este caso, un local como los templos, las cabillas, las catedrales. Pero las piedras vivas son para construir el gran santuario donde hacemos presente a Cristo Redentor, al Padre que nos invita a ser hijos suyos y al Espíritu Santo que nos convierte en sus templos. Por eso, ser piedras vivas gracias a la acción salvífica del Señor es un privilegio, es un honor, pero también un compromiso. No dejes de ser piedra viva unida a las otras piedras vivas gracias al único y verdadero cemento que no nos va a despegar ni de Cristo, ni de las columnas, ni de las otras piedras. Ese cemento es el amor de Dios que se ha manifestado precisamente de manera muy particular en Jesucristo y sobre todo con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección. Piedras vivas Piedras vivas, ¿para qué? Para que podamos nosotros ser constructores de esa manifestación que el Señor quiere hacer. Y claro, esas piedras vivas unidas por el cemento, vamos a decirlo así porque lo escuchamos de Monseñor, el cemento que une, que es el amor de Dios que nos une para que no podamos ser nosotros instrumentos de crítica entre nosotros mismos, sino que seamos unidos en el amor perfecto, que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, no se hace el importante, no busca su propio interés, es paciente, servicial, sin envidia, no quiere aparentar. Eso es precisamente cuando tenemos nosotros esa gracia de poder transmitir lo que el Señor quiere. Les he dicho esto para que mi alegría esté en usted y su alegría sea plena. La alegría del Señor, por eso el Señor quiere de verdad que nosotros podemos cantemos la grandeza del Señor, cantemos la alegría, cantemos lo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos ser esos instrumentos. Isidra, tú te querías decir algo. De verdad que instrumentos del Señor, pero en sus manos, Haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos según su plan y su voluntad. Saber que Él tiene un plan puro y perfecto para cada uno de nosotros. Él nos ha llamado por nuestro propio nombre. Primero tenemos que sabernos que somos esos hijos muy queridos y muy amados por Dios. Segundo, que Él nos llama para la extensión del reino de los cielos. Así como llamó sus doce discípulos, sus doce apóstoles a cada uno de diferentes formas, a criterios y todo, pero los llamó y hizo de ellos justamente ese grupo tan especial que son los doce apóstoles. Así cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Tenemos un llamado de Dios para que nosotros sirvamos, para que nosotros llevemos a otros también a la salvación. Pero guiados por quién? Guiados y movidos por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y desde nuestra iglesia, desde donde el Señor nos ha plantado. O sea, no podemos hacer las cosas por nuestros propios medios y por nuestra propia sabiduría y por creernos que somos, bueno, pues lo último. No, no. Lo más importante es saber que el Señor es quien nos llama, Él es quien nos instruye, Él es quien nos prepara. Y Él es el que nos da la fuerza y el poder para poder realizar la tarea en la obra de la evangelización. Porque Jesucristo tiene que ser conocido, amado y servido. Ese es el plan, ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Jesucristo tiene que ser conocido, amado y servido. Y cómo lo vamos a lograr en la medida que nosotros podamos ser dóciles al llamado que el Señor nos ha dado y podamos llevar a otros al camino de la salvación. Por eso, con el salmista, ¿cómo le pagaré al Señor? Levantando la copa de la salvación, llevando a otros al camino de la verdad, al camino de la luz, al camino de la vida, que es Jesús mismo. Bueno, dice aquí algo que nos entusiasma, nos alegra de saber que el Espíritu Santo nos llena de gozo, de alegría. Y que podemos ver la historia de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en la iglesia. Y entonces, aquí me da mucho gusto también leer esto, porque me llama la atención. Los signos de los tiempos, una frase muy querida por el Papa Juan XXIII. Él supo leer los signos de los tiempos. Él supo leer los signos de los tiempos. Se dejó conducir por el viento del Espíritu y se metió en una empresa. ¿Cuál? El concilio. ¡Ja! Que para un anciano de su edad parecía una locura. El hombre espiritual está atento a los signos de los tiempos. Sabe dialogar con Dios y con los hombres y luego se deja conducir. San Pablo quería ir a evangelizar a Asia, pero se le cerraron las puertas, dice la Biblia, con frase misteriosa. El Espíritu se lo impidió. Hechos 16.6 Intentó ir a Bitinia. Se repitió lo mismo. El mismo Espíritu Santo no lo permitió. Hasta que fue el mismo Espíritu Santo que en la manera más impensada le dio la señal de partida a Pablo. Durante un sueño, Pablo ve a un hombre de Macedonia que lo llama. Pablo entiende el signo de Dios y enfila hacia Europa. Ahora no se cerraron las puertas, sino que se abrieron de par en par. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Evangelio de Mateo 4.1 dice, expresamente dice que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto para ser tentado. Entonces, ¿cuándo tiene esa experiencia? El Señor, ¿para qué? Para también el Señor como limitado hombre, que vino a tomar la limitación del tiempo y el espacio de hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo empujó a ser tentado por el diablo. Dice textualmente Mateo 4 en el Evangelio de Mateo, que fue llevado al desierto para ser, precisamente para ser tentado. Por eso debemos apasionarnos de verdad por este tiempo tan grande y tan especial que el Señor nos ha permitido y que vamos a vivir, ¿verdad? Preparémonos con mucha alegría para recibir esa nueva renovación que el Señor quiere darnos, recordando siempre que 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo renueva a su iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos todos la iglesia del Señor. Entonces esperemos con gran alegría y preparémonos. Por eso les hemos insistido una y otra vez que leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a encontrar justamente que incluso algunos dicen que deberíamos decirle ese libro, el libro del Espíritu Santo. Porque es que es el Espíritu Santo actuando, pero ¿cómo? A través de los discípulos, a través de los apóstoles, a través de cada uno de ellos, que los va llevando y llega el momento en que lo que el Padre había prometido, que derramaría su espíritu y lo hace el día de Pentecostés, donde estaban todos reunidos y junto con ellos estaba la Santísima Virgen María. Por eso nosotros también vamos a tener el día 28 de diciembre, ese gran domingo de Pentecostés, donde vamos a celebrarlo, vamos a ir a la gran celebración de la Eucaristía, donde sabemos que el Señor manifiesta su presencia, su poder en medio de nosotros, que el Señor nos renueva, porque tenemos que ser renovados en espíritu y en verdad para nosotros hacer lo que tenemos que hacer con la gracia y el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. No nos distraigamos, mire, es tan fácil uno distraerse de hacer lo que tiene que hacer, de hacer los momentos de obedecerles, porque eso es más que todo obediencia a nuestro Dios, poder reunirnos, ir a la celebración de la Eucaristía con esa gran apertura de recibir la gracia del Espíritu Santo, porque es una gran verdad que el Espíritu Santo renueva a su iglesia. Vamos, cada uno de nosotros como iglesia del Señor y vamos en familia y vamos a esperar este regalo maravilloso del Señor, porque recordemos que el Señor viene en la Eucaristía a salvarnos, sanarnos, liberarnos y transformarnos sin que nosotros nos demos cuenta. No esperemos cosas extraordinarias ni mucho menos, sino desde la fe, vayamos buscando y va a tener siempre ese encuentro personal con el Señor, abrir nuestro corazón para que Él actúe en cada una de nuestras vidas, porque Él tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros y Él quiere que nosotros vivamos una fe bien expectante, o sea, una fe que de verdad espere, confíe y dependa siempre de nuestro Dios. Así que por eso les animamos desde este programa de Fiesta en el Cielo a vivir esta gran experiencia del Señor en renovarse de la iglesia. Así como vamos a la gran celebración del día de la resurrección, verdad, que vamos con la alegría de encontrarnos con Jesús resucitado, vivo y actuando en medio de nosotros, igualmente esperemos ese momento y vayamos para recibir esta gran experiencia de presencia del Espíritu Santo que viene a renovarnos en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Dios mío, no nos cansamos de leer y releer, por eso necesitamos estar en esta onda. Bendito sea Dios, yo le doy gracias, muchas gracias a Dios por Radio Natividad, porque a través de Radio Natividad escuchamos tantas cosas bellas y necesitamos estar en esta onda. Parece increíble, dice el padre Hugo Estrada, yo sigo leyéndolo porque de verdad que es precioso. Una inmensa mayoría de cristianos nunca se han convertido en profundidad, se han sometido a ritos que llaman penitenciales, pero de corazón nunca han cortado de tajo con el pecado. Han seguido en un repetido coqueteo con la tentación de ahí que el cristiano, el cristianismo lánguido, que se nota en muchos que tranquilamente ostentan el nombre de cristianos. Hay que tener también muy en cuenta que la subconciencia, subconciencia, se han ido quedando muchas tinieblas del pasado que nunca se han tenido la valentía de enfrentar. Nuestra gente moderna, gente de carreras, no tienen tiempo para meditar, para orar, para acudir a un retiro espiritual. Nuestra gente moderna es gente de carreras, no tienen tiempo para meditar, para orar, para acudir a retiros espirituales. Por eso mismo nunca disponen de un instante para bajar a la bodega oscura de la subconciencia, en donde hay muchos restos del hombre viejo que impiden que se realice el hombre espiritual guiado por el espíritu. Entonces, ¿dónde se consigue eso? Precisamente cuando nosotros tenemos la experiencia de un retiro espiritual que nos ayuda a nosotros a entrar a esa dimensión de el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu, para él es locura. No las puede entender porque se entienden a partir de una experiencia espiritual. Porque después de una experiencia espiritual vamos a hacer esas piedras vivas que sostengan la fe de la iglesia y se establezca el reino de Dios y podamos vencer al reino de las tinieblas. Sí, mire, ya hemos llegado al final del programa, le damos gracias al Señor por habernos permitido este regalo maravilloso, verdad, que nos apasiona. Nosotros somos los primeros que recibimos, eso es de verdad, verdad, ojalá y ustedes lo creyeran, pero es así. Somos nosotros, por eso el Papa San Juan Pablo II nos decía que uno dando recibe, y es verdad, porque si nos quedáramos este ratico que estamos aquí en la radio, en la casa, descansando, y no sé qué, no creciéramos justamente en la fe, pero esto nos permite a nosotros, primeramente a nosotros, pues dándose recibe. Entonces le damos gracias al Señor por esa buena oportunidad que nos da y pedimos al Señor que renueve nuestra mente, nuestro corazón, que tengamos un corazón bien abierto con el deseo de recibir esa gracia especial que el Señor manifiesta cada 50 días después de la resurrección y que nuestra iglesia, nosotros celebramos el día de Pentecostés, el día 28 de mayo. Así que todavía tenemos tiempo para ir leyendo poco a poco el libro de Hechos de los Apóstoles y orando, pidiendo al Señor que nos dé la gracia, que aumente en nosotros la gracia del Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, como nos dice el Señor a través de su palabra, en el Evangelio, nos dice, ese día comprenderán. Cuando él está despidiéndose de sus discípulos y empieza ya a decirle y hacerle como los encargos, entonces les dice, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Saber que el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros, que somos eso, templo y morada de Dios, que en nosotros está Dios por su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Por eso el respeto por el hermano, ¿por qué? Porque ese es templo y morada de Dios, como yo lo soy, templo y morada de Dios. Así que bueno, será el respeto, ¿cómo es? El respeto, o sea, tener respeto también por el hermano, porque ese es templo y morada de Dios. Entonces, de esa manera nos vamos preparando para esta gran celebración de Pentecostés, que es fiesta en nuestra iglesia. Bueno, nos vamos. Sí, será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pedimos al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en La Buena Música, nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo.